Este tema va dedicado para Nayara con mucho cariño, de parte de los nenes. Nació una niña muy guapa, y el aire y el viento susurran, el nombre de la Habana y Ara. Mi niña bonita, eres la más linda, su dulce carita, es que era perciana, respira. Mi niña bonita, eres la más linda, su dulce carita, es que era perciana, respira. Hola maestro, Moncho Chavea, mira como suena. Desde Asturias vive Checo Gonzalero, démelo compa. Moncho Chavea, mira quien vino, el del flow divino, cuando canta el Chavea se forma el desatino. Los míos aceros puros, los tuyos de los chinos, esto es pa' que baile la prima y los primos nos fuimos. Con un rumbo pa' la Nayara, el moro me llamó y me dijo que yo lo grabara. Pero mira tal, que esto va pa' largo, pa' la Azul Ayaneira y también el Carlos. Mi niña bonita, eres la más linda, su dulce carita, es que era perciana, respira. Mi niña bonita, eres la más linda, su dulce carita, es que era perciana, respira. Nayara, que bonita es tu cara, eres como una estrella, que no pala de brillar. Ay Nayara, que bonita es tu cara, eres como una estrella, que no pala de brillar. Que mi compadre el Carlos, tiene una niña que vale su peso en oro. Cada vez que la di que lo me enamoro, de su sonrisa, de su cara. Ay ole mi niña, mi niña la Nayara. Ella tiene dos años, está bailando, en su cumpleaños lo estamos celebrando. Ay ole yo la la Nayara, la hija de la Azul y el Carlos. Vamos a bailar, vamos a votar, que en el cumpleaños todos lo bailarán. Arriba, vamos a bailar, bailar, vamos a votar, votar, levantar las manos. Vamos a bailar. Una bella armonía se formó, el fruto de la vida y del amor. Uno de los regalos que te ha dado Dios, para recibirlo con el corazón. El 12 de septiembre una niña nació, el día de luna y los rayos del sol. Hoy cumple dos años y le canto yo, queremos dedicarle mismo esta canción. Mi niña bonita, eres la más linda. Desde Asturias, DJ Checo Consalero, dímelo compa. Mi niña bonita, eres la más linda. Su dulce carita, es que la pertenece su vida.